Mi invitada me dice que se enoja porque es el diablo el que causa insomnio para evitar que el pueblo de Dios oiga a Dios, vea a Dios claramente en sus sueños. El insomnio es un gran problema. Lo es y no solo es el pueblo de Dios a quien es el enemigo evita que duerman. Jesús puede revelarse a las personas. Esto pasa en las naciones musulmanas ahora. Él puede revelarse a las personas en sus sueños y hay consuelo en eso. El miembro de la familia que crees que es ateo de día o que cree que es agnóstico de día, estamos hechos de tres partes a la imagen de Dios y es esa porción de nosotros la que no duerme tal como hay una porción de Dios que no duerme. El cuerpo y la mente duermen en la noche, pero el espíritu está despierto y la persona dice en el día soy agnóstica. Cierto. Escucha, se van a la cama en la noche y su espíritu es el Señor. El enemigo no quiere que ellos duerman. El insomnio y otros desórdenes del sueño en realidad... Pero lo que Laura me dijo, y esto es tan emocionante, es que cuando tiene amigos que no son creyentes, agnósticos, ateos de otra religión, ella tiene una audiencia cautiva para orar por ellos mientras duermen. Porque la Biblia dice que Dios jamás duerme ni se adormece y el espíritu humano ni duerme ni se adormece. Pero dime un poco de lo que aprendiste sobre el insomnio. Sí. Bueno, hay 40 millones de personas en el mundo que luchan con el insomnio crónicamente. 20, otros 20 millones solo lo tienen periódicamente. Siempre hay veces en que cada uno de nosotros no podemos dormir. Ah, pero sí creo que es el ataque del enemigo que viene en contra en ese periodo del día. Oye, la luna y las estrellas en la noche no fueron un pensamiento tardío cuando el Señor los creó. Es un tiempo sagrado. Y es un tiempo para que puedas recibir información del Señor cuando tu mente ocupada está apagada. Y una vez me senté en un avión junto a una persona que gustaba de Sigmund Freud. Y tenían varios psicólogos en su familia y Freud era judío de nacimiento y ateo por elección. Desafortunadamente. Cierto, pero puedes imaginar tener esas raíces e ignorarlas, pero todas sus ideas sobre sus sueños eran psicológicas. ¿Sabes? Es mucho más que eso. Podemos recibir del Señor en nuestro espíritu al dormir. Y sí, el enemigo no quiere que durmamos. Y es el punto en el que me emociona orar por las personas. Y tú, de hecho, tuviste un sueño antes de que mi staff te llamara que te dijo lo que iba a pasar. Estoy tan agradecida. Me desperté una mañana. Fue como soñar despierta. Y sí, hubo un sueño y vi un... Discúlpame, ¿qué es soñar despierta? Bueno, exactamente como suena. Te despiertas... Justo al despertar. Con el sueño. Sí, puede ser a medianoche, cuando el sueño te despierta. Ya veo. Este fue en la mañana. Y vi una mano. Tocaba una puerta. Y no era mi mano. Era una mano tocando mi puerta. Y eso fue todo. Y oí la oportunidad toca. Así que espere. La mañana anterior tuve un sueño en el que estaba grande y embarazada y tenía seis hijos. Así que fue una analogía de eso. El Señor sabía que yo entendería. Estaba esperando. Estaba esperando. Esperas cuando estás embarazada. Y puse esas dos cosas juntas en la mente y pensé, algo grande está por tocar a mi puerta. Estoy llena. Y aquí viene la oportunidad para que dé a luz. Y horas después recibimos el mail de tu productor ejecutivo. Sabes que es emocionante tener este tipo de conocimiento antes de que pase que Dios en verdad toca a tu puerta. Pero también puedes tener lo que explicas como sueños de aviso. Pero explícame un poco más. ¿Puedo darte un ejemplo de uno? Por favor. Porque como que se explican solos. Pero amo este ejemplo. Es como soñar despierta. Y a sueños como estos es difícil soltarlos. Me desperté una mañana. Era un domingo en la mañana. Y me vi de pie frente a mi iglesia. Mi esposo y yo pastoreamos una iglesia en Nashville State Gate. Y había un martillo de demolición y venía contra la iglesia. Y estoy parada entre los dos. Y lo veía venir a mí. Y desperté. Y supe que era peligro inminente. Y eso es muy perturbador. No lo fue. No solo porque lo veía venir contra mi iglesia. Pero venía directo a la cara. A una velocidad rápida. Y me levanté. Salí de la cama. Y supe que el equipo de oración matutina, los intercesores del preservicio, estarían orando. Y así que irrumpí ahí como ciclón sin aviso. Reuní a todos los ancianos que encontré. Reuní a todos los pastores. El pastor de música. Todos. Y dije, oigan, hay algo que está por pasar. No estoy segura. Pero si oramos por esto, creo que podemos impedirlo. Y más adelante en la semana, tuvimos a dos de las familias claves. Una contienda se desató entre ellos, que pudo ser divisoria. Pudo dividir la iglesia. Pero como ya habíamos orado, habíamos derretido la situación con oraciones. Nos preparamos para aclarar los horarios de ser necesario. Y lo hicimos. Tuvimos reuniones de mediación. Y verás, el amor ganó. La oración ganó. Se quedaron. Si no hubieras tenido ese sueño de aviso, ¿qué habría pasado en Censas? Exactamente. Bueno, ¿quién sabe? Pues el enemigo, él atacaba a más que la familia. Atacaba a la iglesia. Estas eran dos familias claves. Y así, verás, dije que es como esos DVDs. ¿Qué ves? Tienes el final alternativo. Puedes elegir el final que quieras. ¿Cierto? Eso para mí es un sueño de aviso. No es fijo, no está en piedra. Muchas personas lo toman por pesadillas. Porque en realidad es información. Es como espionaje dada a ti por Dios para orar y cambiar la situación. ¿Sabes? Las personas no ven eso. Ven un sueño de aviso y dicen, ¡Ay, no! Algo malo va a pasar. ¡Ay, no! Debes orar para que algo malo no pase. Laura, has investigado mil símbolos, por así decirlo, de la Biblia. Cuando hiciste esto, ¿qué descubriste en cuanto a abrir tu entendimiento a los sueños? Fue tan importante. Fue difícil escribir un diccionario. No estaba segura de que estaba, ya sabes, enfrentando al principio. Pero lo hice porque quería que las personas pudieran entender lo que sueñan. Y no solo apoyarse en, ¡Ay, por Dios! Los sitios web seculares que hay o la interpretación de libros de la nueva era sobre símbolos. Entré a un sitio web secular una vez y soñé eso. Vi que si sueñas sobre panes, dice, eres una mujer ambiciosa en su carrera. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con todo? Ah, sí. Elimina eso. Me gusta el entendimiento bíblico. Te diré que cuando volvamos, voy a pedirle a Laura que ore por ti. Ella ha orado por personas con insomnio que ya pudieron dormir. Ella oró por personas que no recuerdan sus sueños y comienzan a recordar lo que sueñan. Voy a pedirle que ore por lo que el Espíritu de Dios quiera que ore. Volveremos.